Pero aquí lo lamentable es pretender que ese falso discurso que tiene el MAS de una Bolivia unida, de hecho, lo único que quiere es consolidar una Bolivia dividida. Y ese falso discurso de que la economía se está repuntando, de que estamos solucionando los problemas de salud, de lo que estamos solucionando los problemas de empleo, es totalmente falso. Porque en vez de resolver los problemas del país, se han decidido a perseguir a los líderes de la oposición. Entonces aquí realmente estamos en discursos incoherentos. En vez de dedicarse a administrar el Estado y a hacer carreteras, y a que nuestros productos transiten de un departamento a otro, y de un país al otro, lo que se dedican es a bloquear cuando quieren tener un marco democrático. Entonces, ¿en qué tipo de democracia o de país o de gobierno nacional estamos? Cuando están repitiendo los errores del pasado. Y el pasado ya cobró su factura a los bolivianos, a cualquier color político. Ya mostró un desgaste en el sistema político fallido del pasado. Pero sin embargo, el gobierno nacional sigue queriendo repetir ese modelo fallido. Y sin duda alguna, el que mal empieza mal termina, no es necesario ser adivinador. Es más, hay algunos que comienzan bien e igual terminan mal. Pero el camino y la ruta que está siguiendo nuestro país es totalmente crítico. Es una señal tremenda con la falta de seguridad jurídica que estamos dando a nivel internacional, con la falta de libertad de expresión y democracia que tiene nuestro país. Y cuando la justicia actúa rápido para algunos y lenta para otros, entonces estamos totalmente en un grado de indefensión. Encima, aditivo a eso, resulta que se apresan personas sin tener debido proceso. Y estamos en el mundo al revés. En vez de que demuestren de que son culpables, están pidiendo que los ciudadanos demuestren su inocencia. Entonces, estamos en un grado de indefensión, estamos en un grado de persecución y no de presunción de actos de inocencia. Es lamentable que el país, que la nave del Estado, haya agarrado un rumbo de venganza, haya agarrado un rumbo de persecución. Y el rumbo que esperamos todos los bolivianos es que solucionen la falta de empleo, que solucionen los problemas de economía y que solucionen los problemas de salud y que no se dediquen a adivinir ni a perseguir. Gracias a todos.